Cambió de color, ahí está el lanzamiento de la primera bola El día de hoy, y así atacaban los cubanos, Frederic Cepeda, se quedó cerca de venir a batear Sí, hubiera tenido quizá una última oportunidad para conseguirle ese ciclo Pues pegó el triple en el ataque de la segunda entrada Este tiro fue a nadie, la pelota quedó a la deriva Se colocaban 2 a 0 y en la misma entrada, la tercera carrera contra Yuneski Maya Que tuvo también sus titubeos en las dos primeras entradas como titubeos Se siguieron presentando la defensiva de Dominicana ¿Y qué tal si Lino maneja estilo cubano y dice a Maya, te vas al bullpen mañana? Yo estoy seguro que él va a estar en el bullpen mañana ¿Solo tiene una un tercio? Sí, no fueron muchos envíos y de ser necesario, tiene ese brazo ahí disponible Sí, Rodríguez lo regresó, ¿no? Mira, este conrón también estuvo muy bueno, importantísimo Porque estuvieron a punto de desaprovechar Corredor en tercera sin out por segunda ocasión en el juego Era la sexta entrada y se acercaban 3 a 2 Toque de bola y vean lo que pasa Primera base, escupe la pelota Pitcher toma y en la desesperación tira mal a primera Y aquí cambió de color el juego Ese fue el cambio de color, ese fue el cantazo que verdaderamente cubano se recuperó después de ahí en adelante Espinal pegando el batazo de hit con las bases llenas, ahí se desempataban Se colocaban dos adelante los dominicanos, carreras sucias que no permitieron, por cierto, los cubanos En la primera parte de esta serie del Caribe Estaban seriendo ahí justamente anotaciones que resultaron claves Seamos sinceros, Águilas y Veñas hoy le ganó a la selección cubana O sea, es el equipo de Granma pero reforzado A más no poder, inclusive Ellos tenían en un centro deportivo a 7 peloteros Ahí preparándose entre ellos, se pedan Mira, yo te digo una cosa, ver el desempeño, como dijo su manager El relevo no falló, no hizo la función Son seis bases por bola de esas seis Dos se convirtieron en carrera La del error del lanzador en el disparo